No lo veo así, yo creo que ellos entienden que somos un equipo que somos muy buenos y capaces de ganar en Guadalajara. Lo hicimos en el torneo regular, no veo por qué no lo puedo hacer otra vez, obviamente tenemos que mejorar muchas cosas, pero falta mucho, falta 90. La sensación en la tribuna fue que entraste demasiado tarde, considera que si hubiera entrado un poquito antes hubiera habido alguna diferencia? Uno como jugador siempre tiene las ganas de jugar, pero se tiene que respetar las sensaciones del técnico, tenemos que tener confianza en su mano, en lo que dice, y si él decidió que será el tiempo adecuado, yo de mi punto, de mi lado, tengo que hacer lo posible para aprovechar esos minutos. Y bueno, ojalá, primero Dios, la próxima te tenga más, pero también aprovechar. ¿Qué historias escribirán Guadalajara? ¿Mande? ¿Qué historias escribirán Guadalajara? No te puedo decir el futuro, yo que sé, yo que lo que sé es que vamos a ir con la mejor disposición, vamos a ir con unas ganas impresionantes, porque sabemos que nos falta mucho, pero de ahí no te puedo prometer nada. Estoy contento por el trabajo, por el partido que realizamos, que creo que fue bastante bueno. Bueno, lastimosamente no nos vamos con un triunfo, pero seguimos vivos y estamos pensando en el próximo partido y vamos a Guadalajara a ganarlo. ¿Se ayuda a esto? ¿Dá una pauta para saber que nosotros queremos poder hacer más con el partido de acto? Claro, nosotros estamos muy bien, estamos muy bien. Hoy el equipo recobró fuerza, recobró muchas ganas, lo demostramos en los 90 minutos y nos vamos contentos por esa parte. Pero sabemos que si queremos ganar en Guadalajara tenemos que seguir siendo sólidos y más contundentes de lo que fuimos hoy. ¿Y los superiores? Nosotros hacemos nuestro trabajo, hoy lo hicimos muy bien y tuvimos la oportunidad de ganar. Y nosotros con un gol nos metemos allá de lleno, me parece que hoy hicimos un gran partido, no pudimos abrir la portería de ellos con 6, 7 ocasiones claras de gol. ¿Tuvo para matar tu equipo hoy? Sí, no se pudo, pero mientras el equipo tenga el espíritu seguramente tendremos más oportunidades para poder definir el partido en Guadalajara. Me parece que el que crea que la serie está definida está equivocado, nosotros estamos más vivos que nunca. Por otro lado, Pinto, ¿qué opinas? Sí, hizo un gran partido, lo felicito porque es un chavo que trabaja mucho, que ha venido a sumar a la baraja de porteros a México y cuando viene gente así, bienvenida. La moneda está en el aire, los dos equipos tratamos de buscar una ventaja, no se nos dio a ni uno, yo creo que fuimos más insistentes nosotros. Por ahí dejamos o desaprovechamos varias oportunidades que nos hubiera dado una ventaja cómoda, pero pues ahora tenemos que ir el todo por el todo allá a Guadalajara. Sobre todo, buscar una victoria en la canción que hay que ganar, ¿cuál es la victoria? No, pues es muy difícil decirte a ciencia cierta que si va a estar solucionado, no, tenemos que ir allá y jugarles al tú por tú y tratar de hacer el partido que hicimos hoy, no más que ahora sí meter la pelota. ¡Gracias!